Capítulo 9 Negociación Negociación es un método de regato que permite llegar a un acuerdo. Evan levantó la vista de la pista para carreras de bolas que estaba montando cuando Jessie entró a la casa. Se la veía acalorada, se le veía sudorosa, se le veía feliz, feliz de verdad, como si hubiera sacado un A+, o como si hubiera ganado una guerra. ¿Por qué sonríes? preguntó Evan. ¿Qué sostenía una bola al inicio de la pista? Por nada, Jessie se puso las manos en las caderas y se quedó mirando a Evan. Lo miraba como si fuera un smiley sonriente, redondo y amarillo, toda boca. Bueno, deja ya de mirarme, ¿oyes? Te escalo, fríos. Me miras como si fuera a explotar o algo. Evan dejó caer la bola en el carril. La bola corrió por la pista ganando velocidad en cada curva. Pasó por la noria haciendo que todas las banderas giraran hasta que rodó por la última bajada. Al llegar al final de la pista, salió volando por el aire como si fuera un hermoso pájaro plateado. Y no llegó a la meta. La bola cayó al suelo en lugar de caer en el bol que era la meta. Evan murmuró algo y ajustó la posición del recipiente. Levanta la punta de la pista, dijo Jessie. Te dará más impulso. Evan la miró enojado. En todas las diez veces anteriores, la bola había caído en la meta. ¿Por qué tenía que no llegar justamente la única vez que ella estaba mirando? No me digas lo que tengo que hacer, dijo. ¿Por qué sonríes de esta manera? No te dije lo que deberías hacer, dijo ella. Solo te hice una sugerencia. ¿Puedes seguirla o no? Se dio la vuelta para subir las escaleras. Viejo Cascariabas dijo por encima del hombre. Evan le tiró una bola a la espalda, pero no alcanzó ni por casualidad. Bueno, en verdad no había querido darle, solo quería tirar algo. Llevaba cuatro días con el deseo de tirar algo. Viejo Cascariabas era el nombre de un personaje que él había inventado cuando tenía seis años y Jessie cinco. Eso era cuando mamá y papá peleaban y cada rato y Evan y Jessie no querían estar en la casa. Se iban al árbol para trepar. Evan tenía su rama y Jessie la suya y ahí esperaban a que terminara la pelea. Algunas veces tenían que esperar un largo rato. Y una vez en que Jessie tenía sed y estaba impaciente y malurmada, Evan le había dicho, Quédate tranquila y te contaré un cuento del viejo Cascariabas. El viejo Cascariabas era un hombre malhumado y desagradable y le hacía la vida imposible a todos. Pero en el fondo quería que la gente lo quisiera. Lo que pasaba era que cada vez que quería hacer algo bueno, le salía mal. Evan inventó muchos cuentos en aquel árbol sobre el señor Cascariabas. Pero después de que papá se fue, agarraron los cuentos. Nadie en el mundo, aparte de Jessie y Evan, sabía del viejo Cascariabas. Y Evan no se había acordado de él en años. ¡Oye! Le dijo bruscamente. Se dio cuenta que Jessie se había parado en lo alto de la escalera, pero no había bajado. ¿Quieres que le pongamos fin a esto? ¿Qué? Gritó ella. ¡Esta! ¡Esta! ¡Guerra de la limonada! Dijo él. ¿Qué? ¿La terminaremos? ¡Sí! Dijo él. ¡Que nadie gane y que nadie pierda! Jessie bajó las escaleras y se quedó parada con los brazos cruzados. Evan la miró. La echaba de menos. Se había pasado solo todo el día, el tercer día, antes de que empezaran las clases. ¡Estúpido! ¡Era totalmente estúpido! Si Jessie hubieran estado y no hubieran estado peleándose, podrían haber jugado al hockey de mesa o hecho pretzels o construido una carrera de bolas con el doble de pruebas para que la bola siempre llegaran a la meta. Jessie era muy precisa. Sabía cómo conseguir que la bola llegara a la meta. ¿Qué dices? Le preguntó. Jessie lo miró confundida. ¡No sé! Dijo arrugando el ceño. ¡Es que! Megan, como que ella... Evan sintió que la cara se le encendía. Megan Moriarty, cada vez que pensaba en ella se ahogaba y la garganta le picaba. Era como la reacción alérgica que tenía si comía camarones sin darse cuenta. ¿Se lo has contado todo a Megan Moriarty? Le preguntó mientras sentía que el cuerpo entero le picaba. ¡No bien! ¿Qué quieres decir por todo? Preguntó Jessie. Evan creó que su hermana parecía una pez atrapada en un red. Se lo dijiste. Y de pronto Evan supo por qué Jessie había entrado sonriendo por la puerta. Y por qué no quería que la guerra acabara. Lo había hecho. Otra vez había encontrado la forma de mostrarle al mundo lo estúpido que era él. Como el día que él había llegado de la escuela con un 100% en la prueba semanal de ortografía. La única vez en su vida que había deletreado bien cada palabra solo para enterarse de que Jessie había ganado un concurso de poesía a nivel estatal. Había tirado el papel a la basura sin siquiera enseñárselo a su madre. ¿De qué valía? Evan no sabía cómo, pero Jessie había encontrado la manera de ganar más de 103 dólares. Le iba a ganar. Y Megan Moriarty lo sabía todo. Y se lo iba a decir a todos los demás. Y todas las niñas lo sabrían. Paulo lo sabría y Ryan y Adam y Jack. Scott Spencer lo sabría. ¿Pueden creerlo? Su hermanito le ganó. La que va a estar en nuestra clase es un fracaso. ¿Sabes qué? Le dijo empujándola para pasar. Olvídalo. Olvídate de lo que dije. La guerra sigue. Sigue. Prepárate para morir.